Ay, está bien padre, corre bien bonito el río, mira nomás, esto es Montemorelo, Nuevo León, nuestras raíces, la cáscara, ahí está mi pelito y allá mi pelota, mi pelito y mi pelota, mi pelito y mi pelón, mi peloncha, en el río de la cáscara Nuevo León, donde corre bien rico el río.